¿Me sentirías si pierdes? No sé cómo me sentiría en cualquier viernes ¿Sabes por qué? ¡Huevón! Porque de esto no depende ni mi emoción ¿Pero rapeas desde los 13? No, no, no Rapeo desde 18 con 5 meses Y no rapeo siempre Yo rapeo a veces A veces sona bien A veces ya dan los jueces ¿Qué? ¿O sea siendo hombre? ¿Se te viene tu mes? Puede ser mi hermano Pero no lo sé ¿Sabes por qué se me viene mi mes? Porque cuando salgo a tomar Me encanta que siempre venga andrés Yo soy contra canalla Batallas cabizbajo Batallo bien, huevón Porque tú me importas un carajo ¿Sabes por qué? Porque normal batalla el demente Porque sé que hacen los jurados Hay mejores oponentes ¡Cambio! Porque siempre eres un cagado Pero es el que dijo bajo con carajo Yo había escuchado raperos, hermano Pero yo mejor me rajo No sabía que rapeabas tan bajo Ahora dime ¿Por qué siempre tú rimas con chistes? Porque hermano El diablo me dijo canalla Tú por eso naciste Tienes que entretener a la gente Después de haberle hecho tanto daño Puta madre Por eso mi conchiste existe Pero a ver dime ¿Por qué es tu filosofía? Porque te saco filo con el cuchillo todo el día Ando por ahí en otro país En otra ciudad ¿Qué? No sabes cómo se llama ¿Sabes cómo se llama, Sofía? Última Pero a ver dime ¿Por qué nunca tiras una rima inteligente? Si la tiro siempre demente Escucha bien, hermano Piensa con el corazón Puta madre Quitaste Usa un nillo pongo Tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!